Ahora vamos a pasar con la heterosedasticidad. ¿Qué es la heterosedasticidad? Aquí separe heterosedasticidad porque esto significa varianza y hetero significa diferente. Entonces heterosedasticidad es algo que nos dice que hay una varianza diferente. Si fuera homo, homosedasticidad es homo, es constante o igual, entonces sería varianza igual. Entonces la heterosedasticidad ocurre cuando la varianza cambia, cuando la varianza no es constante. Cuando la varianza no es constante. ¿Qué supuesto se rompe? Se rompe el de homosedasticidad. Tenemos homosedasticidad, que es el mismo al supuesto de esfericidad. Ese es el supuesto que se rompe, esfericidad. Porque aquí con esta problemática tenemos una varianza diferente a lo largo de nuestros datos. Entonces este nos genera una serie de problemas. Aquí lo podemos representar como la esperanza de nuestros errores. Entonces, normalmente es sigma al cuadrado por la matriz de identidad. Sin embargo, aquí es diferente. Aquí esto es igual a una matriz. Hay diversas maneras de detectar la heterosedasticidad. Bueno, vamos a poner aquí mejor, detectar. Detectar. Hay tres pruebas en específico, no, cuatro, perdón. Una usa el estadístico F, que es la prueba, vamos a ponerla aquí con verde, de Goal, Health y Quant. Básicamente, aquí divide la prueba en tres segmentos. Digamos que esto era toda nuestra muestra. Y aquí lo que se divide, o sea, lo divide en tres. Y de los segmentos más separados, o sea, el más chiquito y el más grande, le saca los estimadores. Le saca beta, le saca los residuales. Y le saca la matriz de varianza a covarianza. Esto es lo que hace, y lo que hace es que los extremos, pues, compara lo de aquí con lo de acá. Y nuestro estadístico en esta prueba es el estadístico F, que es básicamente, este, compara los residuales. Bueno, lo voy a poner aquí. Como los residuales al cuadrado, aunque en sumatorias, pues, sería transpuesta por tal. Este, aquí nada más lo divide por n, n menos k, para que sea un estimador instigado. Y lo compara con el, con el del, el pedazo más chiquito. Este, si este es mayor, si esto es mayor al de tablas, si F, F mayor a F de tablas, entonces, tengo heterosegasticidad. Esta es básicamente la, la prueba de golf-felicuante. Es una prueba F. Después tenemos la prueba de razón de verosimilitud. Razón, verosimilitud. Es algo parecido. Aquí tenemos, pues, una muestra, y aquí la divide en k, en k secciones. Y de igual manera, aquí hace, le sacan los estimadores. Aquí estima los residuales. Y, y el estimador es básicamente este, que se le llama lambda, y es la multiplicación de la varianza de cada uno. O sea, aquí está la k. Que es la varianza de este, de este, de este, de este, de este, de este. Las multiplica, este, y pues está elevado a la nk. Si tengo 100 grupos, pues sería a los 100 grupos por el número de, de muestras. Y aquí esto lo divide entre mi estimador normal elevado a la n. Entonces, o sea, está básicamente, si estos fueran igual, si, si la varianza de todos fuera igual, pues la multiplicación de eso sería esto a la n. Y pues, esto sería igual a, encima del cuadrado a la n, y esto sería igual a 1. Si, si la varianza fuera constante. Entonces, nuestra prueba, es básicamente que si menos dos veces el logaritmo, de este estimador, por decirlo así, es menor a la chi cuadrada, o sea, al valor de tablas, de chi cuadrada, entonces, se acepta la hipótesis alternativa, que es heteroseasticidad. Es básicamente, esta es la intuición detrás de la prueba de razón de verosimilitud. Luego está la prueba de White. Y aquí, es obtener los residuales y beta estimada. Tenemos los residuales y los betas estimados. Y corremos una regresión auxiliar de U, que es la regresión de los residuales es igual a algo así. Y aquí, así se va. Entonces, vamos a correr esta prueba y nuestro estimador con el que queríamos la prueba sería R cuadrada entre 1 menos R cuadrada, por N menos K menos 1 entre K. Y de igual manera, si F es mayor a la de tablas, vamos a aceptar que hay este, heteroseasticidad. Y la de Bruch-Pagan, el estimador es el siguiente, y aquí básicamente corremos cualquier regresión auxiliar que sea una función de los errores y y las X. Que es básicamente lo mismo que la de arriba, nada más que con la regresión pues es totalmente a criterio. Estas son las formas de detectar que la varianza permanezca constante. Sin embargo, pues lo importante es resolver este problema, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Vamos allá. Soluciones. Primero hay que entender que podemos tener dos casos. Uno, donde conocemos la forma de la heteroseasticidad y uno donde no la conocemos. ¿A qué me refiero que la conozcamos? Sabemos que nuestra varianza no es constante, pero podríamos tener que nuestra varianza es sigma al cuadrado multiplicado por X y conocemos X entonces más o menos sabemos cómo iría. O si fuera X cuadrada entonces sabríamos más o menos cómo iría. Está ese caso o está el caso donde no lo conocemos. Entonces, vamos a poner aquí. si conocemos conocemos la forma dos puntos vamos a hacer la y la solución sería la siguiente. Mínimos cuadrados ponderados. Aquí básicamente lo que hacemos es que aquí como sí conocemos la forma sabemos que la varianza va a ser algo así digamos X y entonces no vamos a ponerlo así entonces como nosotros queremos corregir esto queremos que al momento de nosotros sacar nuestra matriz de varianza y covarianza tengamos varianzas constantes o varianzas que sean sigma al cuadrado la forma que se demostró que corrige esto es multiplicando cada término por un factor una función vamos a llamar HX como la forma de la heterosidasticidad vamos a ponerlo aquí forma heterosidasticidad heterosidasticidad forma heterosidasticidad entonces multiplicamos Y por 1 entre raíz de H de X independientemente si es X esto puede ser X cuadrado o Euler a la a la X o algo así todo esto sería H de X esa sería nuestra función entonces multiplicaríamos Y por 1 entre raíz de H de X igual a X por 1 entre raíz de H de X beta más U por 1 entre raíz de H de X y así nos iríamos esta forma resuelve la heterosidasticidad ya que hace que se elimine eventualmente déjenme lo compruebo teníamos que nuestro estimador es igual a a beta nada más que aquí tendríamos llegaríamos a esta a esta forma que no 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 no